Nos hemos venido un día más a Soria Natural para que el doctor Macarrón nos cuente los múltiples beneficios de esta micropunción, esta multipunción. ¿Qué es esto de la micropunción? Bueno, pues este es un aparato con un sistema vibratorio, un cabezal con 10 agujas, no sé si se percibirán las agujas ahí con un plano más cercano. Bueno, lo que pretendemos es, o tenemos diferentes beneficios, lo que pretendemos es abrir miles de canales en la piel e intentar llegar a la capa basal de la dermis, que es donde la piel gestiona todos sus elementos de vitalidad. El hecho de perforar la piel tantas veces nos aporta diferentes beneficios. Al abrir tantos canales la piel reacciona como si fueran microheridas, con lo cual con el simple hecho físico de perforar la piel ya obtenemos un beneficio en cuanto a la protección de fibroblastos, elastina, colágeno. También al abrir tantos canales hay una proliferación de vasos sanguíneos, con lo cual la oxigenación de los tejidos en los meses posteriores es mucho mejor. Y además estimula la producción de factores de crecimiento, que son unos factores de crecimiento que intervienen en la formación de fibroblastos, elastina, colágeno. Produce una intercomunicación celular también entre las capas superficiales de la piel y las profundas, para que haya una coordinación de señales y se entiende todo mucho mejor. A nuestra compañera Lourdes ya le hemos desinfectado la cara. Ahora, no hay sangrado, los capilares están más profundos. Ahora mismo estamos abriendo microcanales, aparece un ligero enrojecimiento. Y lo primero que vamos a echar es un poquito de ácido hialurónico. Este es un ácido hialurónico no reticulado, pero de hidratación. Estas son moléculas muy grandes que si no fuera a través de estos canales nunca penetrarían en la piel, por mucho que estuviéramos masajeando. Con esto lo que estamos facilitando es la penetración de este ácido hialurónico a esa capa basal de la dermis, como comentaba. Las ventajas de este dispositivo es que dependiendo de los elementos que metamos y de los nutrientes, lo podemos utilizar para diferentes patologías. En este caso lo que estamos haciendo es un efecto de luminosidad e hidratación de la propia piel, pero cambiando los elementos que tenemos, que ahora hablaremos de ellos. El cóctel que vamos a introducir después del ácido hialurónico, pues podemos tratar manchas, podemos tratar cicatrices de acné, podemos tratar poros dilatados. En fin, las aplicaciones, aunque el efecto físico sea el mismo siempre, dependiendo de los productos que introduzcamos, pues las aplicaciones son diferentes. Estamos aquí con el hialurónico. ¿Esto duele o no duele? Es que te lo diga mi compañera, Lorde. No duele nada. No duele nada. Ahí ya le hemos aplicado un poquito de crema anestésica enla, por evitar la mínima molestia. Pero hay mucha gente que si esto se repite al cabo de tres o cuatro meses, incluso se lo hace sin nada de anestesia, porque se tolera muy bien. O sea, que como ves, la piel no sufre, es más, se estimula. Vamos, haciendo un pequeño resumen rápido, los beneficios que tiene es que primero crea esas microheridas que hacen que el propio cuerpo estimule, el propio cuerpo regenere lo que es la piel. Y luego además ayuda a que el ácido hialurónico en esta ocasión, pues penetre también en esas capas de la piel y vaya haciendo su propio efecto. El ácido hialurónico o cualquiera de los elementos que vayamos a meter. Como antes comentaba, son moléculas muy grandes y si no fuera a través de estos microcanales que abrimos, nunca penetrarían. Vamos a proceder al masaje, si queréis cortad un poquito y luego seguimos hablando de los factores de crecimiento, que va a ser el siguiente elemento que vamos a meter. Venga, pues ahora vamos con esos factores de crecimiento. Después de ese pequeño masaje, pues vamos a continuar viendo cómo es este tratamiento y viendo también un poco cuáles son las ocasiones en las que la gente suele solicitarlo, cuáles son las ocasiones en las que la gente viene aquí a pedir este tratamiento. Una vez que hemos acabado en el inicio del tratamiento con la introducción del ácido hialurónico, ahora hemos preparado un cóctel. Es un cóctel de diferente serum. Este cóctel lleva factores de crecimiento tisular, lleva vitaminas, minerales, aminoácidos, péptidos, todos los nutrientes que la piel necesita. En total vamos a meter unos 7 ó 8 centímetros cúbicos, lo extendemos por la cara y volvemos a pasar otra vez la multipunción para que todos estos elementos penetren. En cuanto a indicaciones que pueda tener este tratamiento, pues hay mucha gente que se lo hace simplemente por aportarle luminosidad a la piel. Si tiene algún evento, alguna boda, alguna comunión, algo que le mejore de manera muy rápida la textura, la luminosidad y las pequeñas arrugas de la piel. Es un tratamiento que se puede utilizar también para manchas, porque aunque la técnica, como decía antes, sea la misma, dependiendo de los productos que introduzcamos en la piel, pues podemos meter antimanchas como el ácido transversánico, el ácido retinoico, el ácido cítrico. Es un tratamiento que hay gente que se lo hace en los cambios estacionales, 3 ó 4 veces al mes, simplemente, pues como digo, por aportar esa luminosidad a la piel. Y volvemos a pasar otra vez el aparato de multipunción para facilitar la absorción de todos estos nutrientes que acabamos de tener. Una vez acabado el procedimiento, desinfectamos, puesto que hemos perforado, como se ve ahí en los primeros planos, no hay ningún tipo de sangrado. Hay un ligero enrojecimiento porque ya hay una proliferación de capilares, ese enrojecimiento ahora mismo está aportando oxígeno. Y una vez que hayamos acabado el tratamiento, lo que hacemos es sellarlo con una crema, una crema que lleva ácido retinoico, ácido hialurónico y mucha vitamina C. La paciente tendrá que estar con esa crema unas 10 horas, pero como ven los telespectadores, la cara se puede ir perfectamente a sus responsabilidades laborales, porque una vez puesta la crema en la cara no se va a notar ni el enrojecimiento ni nada. Con lo cual, pues eso, acabamos la presentación del tratamiento masajeando la zona y sellando con esa crema con la que tiene que permanecer la paciente durante los días. Muy bien, oye, doctor Macarrón, pues yo creo que muy bien explicado, como siempre que venimos aquí a Soria Natural, un tratamiento que estimula la piel de manera natural y con esos productos y que además es bastante asequible, ¿no? Es un tratamiento asequible, sí, porque hay que tener en cuenta que las cremas son caras. Hay gente que en un bote de crema se puede gastar 80, 90 o 100 euros y evidentemente las cremas no penetran nunca. Hay que tener en cuenta que todos los componentes de las cremas son moléculas muy grandes que se quedan en las capas superficiales de la piel, con lo cual es muy difícil que penetren a la capa basal de la dermis. Con este aparato estamos aumentando la penetración hasta 200 veces para llegar a esa capa basal de la dermis. Con lo cual hay gente que, aunque sí que tenga unas cremas de mantenimiento diario, con este tratamiento que se haga pues cada temporada o dos o tres veces al año, pues le es suficiente para mantener una piel en perfectas condiciones. Pues micropunción, multipunción, doctor Macarrón, muchísimas gracias una vez más. Y aquí en Soraya Natural, pues como siempre ofertando los servicios de estética, de medicina natural y todo aquel que requiera información, pues evidentemente estaremos encantados de prestarse. Muchas gracias.